Bien, acá estamos, volviendo de vacaciones de invierno, sumando algunas actividades nuevas, sobre todo algunas para el esparcimiento y otras para la salud, sobre todo porque el clima, el buen clima, la ampliación de hora luz, también hace que la gente se mueva más, así que ahí ofreciendo actividades para estudiantes, docentes y no docentes. Entre ellas tenemos tenis de mesa, lunes, miércoles y viernes de 17 a 19 horas y musculación, que es para estudiantes, docentes y no docentes, lunes, miércoles y viernes de 20 a 22 y sábados de 10 a 12 horas. El resto de las actividades que teníamos ya con oferta desde que empezó el programa, allá por mayo, vienen bastante bien. La actividad que más convoca por ahora es volei, justamente porque también el espacio nos favorece en poder tener tres canchas, pero el resto de las disciplinas viene también con muy buena convocatoria. Nada, volei está siempre arriba de 70, entre 70 y 80 participantes por clase, basque arriba de 45, futsal con 25, 30, al igual que handball. Estamos a la espera, a ver si podemos resolver un tema para poder proponer natación, que es el otro objetivo para el año y que venimos proponiéndolo siempre en el programa, pero bueno, depende de cuestiones externas, así que viendo cuándo lo resolvemos. En los canales, en las redes sociales de la universidad están puestos los links para que vean toda la oferta que tenemos, los días y horarios de estas actividades que mencioné, y a la vez, bueno, los links de inscripción para poder sumarse a la actividad que deseen. Las actividades están abiertas hasta fin de año, hasta fin de noviembre, así que hasta último momento pueden inscribirse para sumarse a lo que deseen. ¡Gracias!